Buenos días, les saludo cordialmente. Soy María Soledad Hoxteter, Secretaria General de la Universidad. Y antes de dar inicio a la presente ceremonia de titulación, quería darles las bienvenidas y agradecer a quienes asisten el día de hoy. Desde luego, hubiésemos querido que esta celebración que hoy nos convoca se hubiese dado de un modo distinto, no solo desde la presencialidad, sino además como es tradición, los pudiésemos haber recibido en el aula magna de nuestra universidad con la solemnidad que esta ocasión amerita, permitiéndonos compartir la emoción que implica el término formal de estos años de estudio, la dedicación y su paso por la universidad. A pesar de esta situación y de la modalidad virtual que nos obliga en estos tiempos complejos, les queremos invitar y los invitamos a iniciar esta ceremonia y vivirla con toda la solemnidad que esta ocasión amerita y que busca reflejar el esfuerzo que ustedes y sus familias han hecho para poder estar hoy titulándose. Muchas gracias. Muy buenos días. La Universidad de Playa Ángeles da la más cordial bienvenida y agradece su presencia a todos quienes a esta hora comienzan a conectarse y a seguir en línea esta ceremonia de titulación, invitándolos e invitándolas a ver el siguiente video de nuestra institución. La Universidad de Playa Ancha es una universidad pública regional, estatal y pluricultural con una fuerte identidad corporativa y una manifiesta vocación de servicio público, con alto sentido de responsabilidad social y clara valoración de su capital humano. Desarrolla carreras técnicas y profesionales en las áreas de educación, ciencias naturales, ciencias sociales, educación física, arte, salud, ingeniería y humanidades, en sus sedes ubicadas en Valparaíso y San Felipe. Desde su creación en 1948, bajo el nombre de Instituto Pedagógico de Valparaíso, la UPLA ha ido creciendo privilegiando su vocación de servicio, su sentido social y su patrimonio intangible, acumulando tradición y experiencia pedagógica. Actualmente, nuestra universidad se encuentra acreditada institucionalmente por la Comisión Nacional de Acreditación por un periodo de cinco años en las áreas de gestión institucional, docencia de pedido y vinculación con el medio. Universidad de Playa Ancha. Cambia, crea, construye. Nuestra casa de estudios se enorgullece de entregar al servicio de la región y del país a este selecto grupo de nuevos profesionales, correspondiente a los y las tituladas de la Facultad de Arte de la Universidad de Playa Ancha año 2019. Saludamos a quienes hoy nos acompañan durante esta ceremonia. Señor Patricio Sanfueza Vivanco, rector. Señora Mirta Croveto Matassi, prorectora. Señor Manuel Chamorro Torres, decano de la Facultad de Arte. Señora María Soledad Hosteter Santis, secretaria general de la universidad. Señora Eliana Peña Astudillo, jefa de títulos y grados. También saludamos a directoras, directores de departamento disciplinario. Sean bienvenidos además nuestros estimados titulados y tituladas y quienes también hoy les acompañan. Daremos comienzo a este acto escuchando el himno institucional de nuestra universidad. Señor Patricio Sanfueza Vivanco, rectora. Proclamando nuestro nombre ideal, somos la universidad, un entusiasmo de juventud. Enarbolamos la bandera de la humanidad y con tu siembra de ciencia, arte y luz, construiremos nuestro mundo en paz. Despeguemos a los cielos, despeguemos a los cielos, despeguemos a los cielos, despeguemos al sol que se funde en el mar. Proclamando nuestro nombre ideal, somos la universidad. Para poner en perspectiva la importancia de esta ceremonia, junto con saludar a los y las asistentes, se dirigirá a ustedes el rector de la Universidad de Playa Ancha, señor Patricio Sanfueza Vivanco. Agradezco y felicito a cada uno de ustedes por el esfuerzo, el trabajo que han puesto para obtener una meta importantísima en la vida, que es el título profesional, el grado académico. Refleja un sello, un sello misional de la propia universidad que está en ustedes, ya está asimilado. Y ese sello hay que transmitirlo a la sociedad, porque un profesional de la UPA no es cualquier profesional, es una persona transformadora de la sociedad. En un mundo de cambios como el que estamos viviendo, ustedes van a tener un rol fundamental en cada una de las profesiones que ejercen. No dejen de entregar ese sello a la sociedad, porque va a permitir esa transformación y ese cambio que no solo Chile requiere, sino el mundo entero requiere. A continuación, se dirigirá a ustedes el decano de la Facultad de Arte, señor Manuel Chamorro Torres, quien saludará a los y las tituladas, junto con destacar los futuros desafíos que deberán seguir enfrentando durante su vida profesional. Un gusto saludarlos y saludarlas a todos, y de manera muy cordial. En representación de la Facultad de Arte, quiero extender el saludo de todos los académicos y académicas que han sido parte de su periodo de formación profesional. Fueron cuatro o cinco años en que ustedes estuvieron con nosotros, periodos que fueron parte de nuestra comunidad universitaria y estudiantil. Hoy cierran un ciclo y se incorporan al mundo laboral, mundo laboral complejo por efectos de la pandemia mundial que vivimos. Sin embargo, sus capacidades, conocimientos y formación profesional entregada en esta universidad les permitirá descansar en sus respectivas áreas y actividades artísticas. Para nosotros, como Facultad de Arte, nos alegra y nos emociona ver cómo han crecido en lo personal, emocional y profesional. Cada año recibimos a un centenar de jóvenes con muchas ilusiones a cuestas y proyectos por concretar. Los vemos crecer, los vemos formarse y madurar a lo largo de los años. Y sin darnos cuenta, nos encontramos en estas instancias, donde tenemos que despedirlos siendo actores o actrices, artistas visuales, diseñadores, proyectistas o pedagogos en las áreas de música y arte plástico. Llamo a cada uno y cada uno de ustedes a que en su vida laboral sean nuestros embajadores de la enseñanza y calidad de nuestra facultad y de nuestra universidad. Son ustedes los llamados a continuar nuestro legado y ser los representantes de la Universidad de Playa Ancha en Chile y en el mundo. Felicitaciones. Quienes hoy se titulan, así como sus familiares, ven en esta ceremonia la coronación del esfuerzo y perseverancia que les hicieron posible alcanzar las metas propuestas al ingresar a la universidad. Se referirá al significado de esta ceremonia a nombre de todos los y las tituladas María Alejandra Cortés Farías, de la carrera de Dibujante Proyectista. Estimadas y estimados exalumnos de la carrera de Dibujante Proyectista, profesores, familiares, amigos y presentes en esta ceremonia. Me presento, mi nombre es María Alejandra Cortés y hoy tengo el gran agrado de darle el discurso de ceremonia de título. Hoy día llega al fin un ciclo muy importante para cada uno de nosotros. Hoy día ya somos egresados. Adiós promoción 2015, que quizá en ese año nunca, pero nunca pensamos que el tiempo se nos iba a pasar volando. Fueron momentos muy bonitos que estuvimos juntos. El primer año fue complejo, ya que tuvimos un paro apenas iniciamos la época académica. Pero siento que fue un momento en donde pudimos conocernos, pudimos conocer al compañero, pudimos crear amistades y lazos muy importantes, que hoy en día ya son parte de nuestra vida. Yo agradezco mucho a la Upla de haberme presentado a gente muy bonita. Conocí a gente muy bonita acá. Y agradezco bastante eso, porque yo siento que todos nos llevamos ese recuerdo. Todos conocimos alguna amistad acá, que hoy en día es parte ya de nuestra vida y lo va a seguir siendo por mucho tiempo. Y se van a quedar atrás todos esos recuerdos bonitos que teníamos. Los recreos, en el domo, en el patio de artes, en la sala. Todas las risas, pero que nunca, nunca faltaron. Siento que realmente va a ser difícil dejar todo eso atrás. Ya entrando al mundo laboral, es complejo recordar todo ese momento y querer estar ahí de nuevo, vivirlo de nuevo, compartir de nuevo. Son recuerdos muy bonitos que van quedando en el corazón. Y al final, cuando iban pasando ya los años, cuando estábamos en cuarto y ya sabíamos que nos quedaban pocas clases, íbamos poco a la U. Y cada vez los recreos eran menos. Cada vez que nos sentábamos en la escala, era como, queda poco. Estos van a ser los últimos recuerdos que vamos a tener en la U. Y eran momentos realmente emocionantes. Fuimos poquitos los que seguimos porque igual, a pesar de que éramos un curso pequeño, muchos también se fueron yendo. Y fue gente que igual, quizás, a algunos los marcó bastante. Se crearon amistades muy bonitas. Por lo mismo, el camino fue bastante, pero bastante duro para todos. Yo realmente vi el esfuerzo de cada uno cuando nos teníamos que desvelar por hacer entrega a un trabajo, para estudiar. A veces habían semanas en que estábamos, pero chato, queriendo que este momento llegara luego. Pero al final y al cabo ahora, lo único que quiero es volver y volver a estar con ustedes, pasarla bien, reírnos. Así que estoy muy agradecida, chiquillos, de todos los momentos vividos, todos los momentos que fueron entregados por ustedes. También quiero agradecer bastante a los amigos y a la familia que estuvo apoyándonos a cada uno. Porque habían realmente semanas y días que eran muy estresantes. Entonces, ¿quién estaba ahí? Estaba el amigo para decirte, ya, si queda poco, ya, si ya va a terminar el semestre. El apoyo fue bastante y créanme que era muy necesario. Quizás habían días que eran horribles, que quizás queríamos mandar todo a la punta del cerro. Pero, chiquillos, hoy día estamos acá. El esfuerzo ya se consiguió. Lo dieron todo y por fin pudimos llegar a este momento. Hoy quiero desearles de todo corazón el mayor éxito del mundo a cada uno. Cada uno se merece brillar, como nunca. Ser el mejor es lo que estamos aprendiendo. Realmente, chiquillos, destáquense. Sean lo mejor. Y espero en algún momento encontrarme con alguno, trabajar y ser los colegas que hoy en día somos. Mucha suerte, mucho éxito en todos. Un abrazo gigante. Y los extraño demasiado. La satisfacción de una etapa cumplida exitosamente impone a su vez el desafío de cumplir éticamente con el ejercicio de la profesión. Por tal motivo, la secretaria general de la universidad, señora María Soledad Kosteter Santis, en su calidad de ministra de fe, tomará un juramento promesa solemne a todos y todas quienes reciben su título. Para lo cual, le solicitamos el favor de encender sus cámaras, levantar su mano derecha, encender su micrófono y decir si juro o si prometo al momento en que la secretaria general haga una pausa para él. Muchas gracias. ¿Cuál es lo mejor de lo mejor de sí en el ejercicio profesional, prestigiando vuestro propio nombre y el de la universidad? Con este solemne juramento han quedado investidos e investidas como profesionales de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. Felicitaciones. Quienes hoy se titulan lo hacen en una casa de estudios que ha defendido el patrimonio, historia y valores de la educación pública. En el entendido que es la universidad un espacio formativo al servicio de Chile y de todos sus habitantes, sin discriminaciones ni exclusiones de ningún tipo. Por eso, al ser ustedes portadores de esta tradición, sabemos que ampliarán su compromiso en el sentido de querer aportar cotidianamente en la construcción de un país más justo, equitativo y mejor para todos. La Universidad de Playa Ancha reivindica hoy su compromiso con la educación pública, con sus principios y valores centrados todos en la dignidad de las personas, en la oportunidad de poder soñar, trabajar y concretar espacios de mayor libertad, equidad e igualdad, sabiendo que en definitiva serán ustedes nuestros mejores y más comprometidos embajadores. Vivan con alegría y entusiasmo esta responsabilidad. Hemos llegado al momento más importante de esta ceremonia, reconociendo con vuestros nombres a ustedes, nuestros nuevos profesionales. Carrera de teatro, licenciatura en arte escénico. Carrera de teatro, licenciatura en arte escénico. Ignacio Barrales Pizarro. Carolina Javiera Castillo Mondaca. Fernando Alejandro Jiménez Hidalgo. Consuelo Paz Omeyna Lagos. Consuelo Ortega Bravo. Carola Fernanda José Sosa Sosa. Carrera de dibujante proyectista. Valentín Luciano Barratini Gómez. Caroline Elizabeth Cordobés Tobar. María Alejandra Cortés Farías. Bastián Nicolás Díaz González. Unilda Aurora González Cáceres. Carlos Daniel Hermosilla Gallardo. Nicole Isabel Inostroza Díaz. Javier Ignacio Maturana Hernández. Enzo Paolo Maureira Rodríguez. Rocío Fernanda Mesa Pobleta. Carolina Paz Gizarro Vidal. Matías Alejandro Prieto Larasso. Constanza Denise Soto Escobar. Damián Ajax Toledo Vallejos. Carrera de diseño gráfico. Licenciatura en diseño gráfico. Nayaret Ailín Barrasa Villalobos. Diego Rodrigo Barrera Araujo. José Miguel Carballo Lascano. Tomás Pablo Donoso Pérez. Gustavo Camilo Espíndola Montalbano. Andrés Alfonso Gaete Navarro. Jordan Alexis Guajardo Cárdenas. Nicole Andrea Rojas Bahamontes. Jonathan Matías Salazar Escobar. Julio Andrés Tobar Rebeco. Carrera de licenciatura en arte. Máximo Esteban Aracena Aracena. Lena Karina Ayala Razo. Alex Andrés Castro Ortegui. Felipe Andrés Cordero García. Talía Jesús Galleguillos Torres. Giovanna Alexandra Gómez Contreras. Carol Lisset González López. Elizabeth Catalina Ibarra Bostamante. Camila Francisca Juárez Arcos. Catiusca Leonor Loyola Romero. Azul Jerónimo Mena Loyer. Javiera Natalia Opasso González. Nicole Francisca Palma Hernández. Javiera del Rosario Riquelme Pizarro. Carrera de pedagogía en artes plásticas. Licenciatura en educación. Alejandra Fernanda Aciares Araya. Alexandra del Pilar Alarcón Hernández. Natalia Rocío Alonso Restio. Carla Monserrat Andrade Alvarado. Rodrigo Arcadio Aravena Abello. Paula Gabriela Araya Aguirre. Omar Sebastián Ávila Meneses. Adrián Ignacio Cárdenas Cataldo. Raúl Ignacio Contreras Lutado. Rodrigo Andrés Díaz Brito. Rodrigo Antonio Donoso Valenzuela. Constanza Valentina Escudero Madrid. Débora Alejandra Gatica Acevedo. Claudia Andrea Gómez Fuentealba. Javiera Andrea Guajardo Lorca. Constanza Belén Pinto Espinosa. Daniela Alejandra Yanquihueve Gómez. Karina Sofía Maggi González. Ignacio Joaquín Antonio Méndez Solís. Macarina Emilia Teresita Musque Lara. Amelie Navia Jiménez. Katherine Silene Niño Vivela. Bianca Ailín Pérez Manríquez. Rocío Isidora Quintanilla Macías. Isidora Alejandra Rojas Pérez. Polet Verena Román Branchi. Génesis Andrea Saavedra Alarcón. Constanza Andrea Salas Álvarez. Macarena Patricia Ivette Vázquez Navia. Carrera de Pedagogía en Educación Musical. Licenciatura en Educación. María José Aguilar Mancilla. Pamela Andrea Albornoz Lira. María Loreto Albornoz Bretner. Valesca Alejandra Arancidia Escobar. Brian Esteban Arancidia Castro. Javiera Andrea Araya Chavales. Allison Francesca Arredondo Ayala. Fernanda Esperanza Viviana Ayala Catalán. Boris Andrés Vazcuñán Sangüesa. Tiare Nicol Bravo Quiroga. Brian Alexis Buscamante Fuentes. Melissa Ailín Carmona Vega. Misael Sebastián Castillo Muñoz. Narchal Yanari Castillo Altamirano. Nicolás Ignacio Cisternas Leito. Diego Felipe Cortés Hurtado. Valentina Ignacia Carvacho Ríos. Fernanda Cecilia Cubillo Cisternas. Valentín Eduardo Durán Suazo. Paulina Lucía Fernández Ulloa. Claudio José Galás Rodríguez. Samuel Rodrigo González Solís. Francisca Andrea González Elgueta. Bárbara Alexandra González Zúñiga. Manuel Antonio Hernández Rojas. Soledad Andrea Hernández Santander. Leslie Herrera Órdenes. Gerardo Antonio Jara Sandoval. Axel Ivo Letelier Araya. Fabián Andrés Marchand Ampuero. Rodrigo Andrés Martínez Duarte. Joaquín Matus Toro. Daniela Belén Meira Suazo. Macarena Andrea Menay Bergamín. Juan Carlos Molina Menares. Matías José Morán de Aguirre. Juan Andrés Ochoa Mallea. Álvaro Arturo Olea Torres. Sergio Enrique Pino Soto. Gabriela Araceli Ramírez Escanilla. Alexander Vladimir Retamal González. Rodrigo Andrés Román González. Fabián Rodrigo Escuadrito Rojas. Gabriela de Nazaret Humared Díaz. Ángelo Jordi Taylor Castillo. David Alejandro Toro Muñoz. Javiera Deniz Vargas Figueroa. Cristian Fernando Venegas Jara. Valeria Noemí Villa Salas. Esteban Gonzalo Zavala Santibáñez. Noemí Tamar Zúñigas Miquel. Carrera de Pedagogía en Educación Tecnológica. Licenciatura en Educación. Miguel Andrés Arellano Guilavich. Mónica Hidalgo Bustamante. Pablo Antonio Jara Jiménez. Carla Karen Zamora Vicente. Y Andrea del Carmen Zavala Parra. Hoy, ya como titulados y tituladas de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, los invito a tener siempre presente que el desarrollo de la labor profesional es una de las tareas humanas más nobles. No olviden que la misión de cada uno y de cada una de ustedes es contribuir siempre al desarrollo del país desde el compromiso social, aplicando con ello el sello transformador de la universidad, donde sea que se desenvuelvan como profesionales. Hoy, han culminado una etapa. Siéntanse orgullosos y orgullosas. Que la formación que han alcanzado les permita conseguir sus sueños y realizarse desde la generosidad y la construcción de una sociedad más justa. Y recuerden siempre que esta universidad, la Universidad de Playa Ancha, será su casa. Muchas felicidades. Gracias. Antes de concluir esta ceremonia y como parte de nuestra red de ex estudiantes, las y los invitamos a ver el siguiente video de la Unidad de Coordinación de Seguimiento de Egresados y Titulados. La Unidad de Coordinación de Seguimiento de Egresados de la Universidad de Playa Ancha, resguarda, enriquece y proyecta la relación profesional y emotiva que la universidad sostiene con miles de profesionales que se desempeñan tanto en Chile como en el resto del mundo, aportando una visión ética y transformadora que aspira a la construcción de un mejor mundo para todos y todas. Esta unidad acompaña las carreras y programas de pregrado, posgrado y técnicas, entre sus objetivos más relevantes están fortalecer el seguimiento y relación con los y las egresadas, favorecer y apoyar los procesos de aseguramiento de la calidad en la formación, apoyar la inserción laboral de los egresados, realizar programas formativos de diversa índole. Los egresados y egresadas UPLA son aquellos profesionales que aprobaron todas las actividades curriculares que conforman el plan de estudio de sus respectivas carreras, incluidas las prácticas profesionales y sus trabajos de titulación, si así correspondiera. Tú puedes ser parte de la comunidad de egresados UPLA y así acceder a los beneficios existentes y que pueden ser actividades de extensión, vínculo con la universidad, reconocimiento al egresado sello y trabajo con emprendedores UPLA. La UPLA determina la vida de quienes nos hemos formado en sus aulas y su unidad de coordinación institucional de seguimiento de egresados se presenta como la mejor instancia para potenciar los saberes, talentos y capacidades de miles de hombres y mujeres que aportan a un país y mundo mejor. Finalmente y para aquellos titulados y tituladas que ingresaron tarde o tuvieron problemas de conexión o bien no pudieron estar presentes, les informamos que esta ceremonia será subida en los próximos días al canal oficial de YouTube de nuestra institución. De esta manera cumplimos esta solemne ceremonia agradeciendo cordialmente su conexión y deseando pleno éxito a estas nuevas generaciones de profesionales de la Facultad de Arte de la Universidad de Playa Ancha. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias. Gracias.